Buenas noches a la gente que queda Vamos a hacer un poco de música de la nuestra Lo que llevamos es la sangre, blues y rock and roll Bueno si, se que tu planeas ir O la autopista, pero el que hasta su fin Andarás bien, voy a ser, se que te pendejas De Chicago hasta ahí Con tus mil villas, más también podrás hacer Andarás bien, voy a ser, se que te pendejas ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo a todos los argentinos y un saludo a todos los que marían! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Llegué a conocer y no volveré a quererte tanto, no volveré a dejarte de querer. Y te quedé volando bien el barro y de nuestro barro me encontré algo de calor sin tus abrazos. Ahora sé que nunca volveré. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!